¿Quiénes son los actores detrás de los personajes de la película de Mario? La voz de Mario la interpreta Chris Pat, quien es nuestro actual Star-Lord en el universo cinematográfico de Marvel. La voz de Peach la interpreta Anja Taylor-Joy, a quien hemos visto en varias películas y series como Fragmentado, La Bruja y la serie de Netflix Gambito de Dama. La voz de Bowser la interpreta Jack Black, y lo hemos visto en películas como Escuela de Rock. La voz de Todd la hace el actor y comediante Keegan-Michael Key, el cual participó en la serie Kay and Peele. La voz de Luigi la interpreta Charlie Day, a quien hemos visto en Quiero Matar a Mi Jefe, donde por cierto, también trabajó con Keegan. Si te sonó familiar la risa de Donkey Kong, es porque la voz de este personaje la hizo Seth Rogen, a quien tal vez recuerden por películas como Buenos Vecinos. ¡Suscríbete al canal!